Música Muchas gracias a todos por venir. Ya está, terminó acá. Así que vamos a seguir con un tema de este disco que se llama Vendaval. Música Cuando te pisen fuerte, tu voz saldrá. Cuando te den la espalda, verás atrás. Cuando los años pasen, sabrás quién sos. Cuando pierdas los trenes, podrás amar. Vendaval de mi corazón, cambio de luna. 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 Vendaval de mi corazón,via de mi corazón, cambio de luna, miga. Vendaval el HIMAZA. , gouvernement de mi corazón, ánimo deme. Cuán solo, vacunas de mi corazón, cambio de s costs. Narando, dormo Vendaval de mi corazón Cambio el lunar Avendaval de mi corazón Vendaval de mi corazón Cambio el lunar Avendaval de mi corazón Cambio el lunar Avendaval de mi corazón Abor de mi corazón Agúbel el lunar De mi corazón